Todo para no andar ahí con el pedal y no esturbar ahí adelante. Bueno, ya otra especie más que hemos conseguido enseñar. Ahí la tiene, ahí la tiene, clávala bien. Estaba bastante irresponsable, luego montamos un puente 0.30. A la caída del sol, ¡vampiras! A la caída del sol, ¡vampiras! A la caída del sol, ¡vampiras! 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 ¡Vampiras!